¿Cuáles son las víctimas? Hay que estar ahí pendientes y claro, nosotros estamos ahí para asesorarlos en cualquier circunstancia, tanto a las víctimas, hasta los mismos abogados, que les va a hacer atención médica, psicológica, inclusive psiquiátrica, de rehabilitación, o sea, de todas formas para que la víctima salga de ese, inclusive trauma que pueden hacer y pueden sufrir ese tipo de datos. Y la otra es una parte de carácter económica, que bueno, ya los fondos, ya eso ya verá el gobierno de los estados, que es en toda la república, y el mismo gobierno federal, con el crimen organizado y otras cuestiones por ahí, de dónde van a sacar los fondos para pagar y hacer la reparación del daño a las víctimas.